Andando en un viaje Yo te encontré Al mirar tu rostro Yo me enamoré ¿Cómo pasó? Ni yo lo sé Solo se dio Y lo aproveché Eres mi mar También mi sol Eres mi frío Mi calor Mi inspiración Te amo Más de lo que piensas Te necesito Para mi fortaleza Como me expresan Para tu cariño Cuando me abrazas Me siento como niña Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo